Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Vaya la cantidad de información que tenemos este día. Rosario. Una famosa, Pati, que ha tenido tan mala experiencia buscando galán en las aplicaciones que nos lo cuenta todo. Así que atención por si alguna de ustedes o alguno está buscando novio en las redes. Ay, pero qué ocurrencia. Es bueno cada uno. Es así las cosas, Pati. Oigan, hablando de mujeres que no han tenido buena suerte en el amor, vamos a hablar de Natalia Barulich, esta mujer que fue, digamos, como la manzana de la discordia entre Maluma y Neymar. Pero nos dice qué es lo que está haciendo para dejar atrás ya el romance con Maluma y dedicarse ahora sí a la música. Ojalá, ojalá. Pedrito. Fíjate que parece increíble, pero se van a cumplir 23 años de que nuestra queridísima Lucha Villa sufrió el accidente este que le provocó estar fuera. Fíjate los años que le quedaban para seguir dándonos y dándonos y dándonos su arte y su talento. Y tanto que se le extraña. Claro. Totalmente. Tanta falta que hace. Sí, ciertamente. Pati, buenas tardes a todos. Pues Margarita, la diosa de la cumbia, que es una gloria, nos dice si se va a poner calzones rojos para recibir el 2021. Lo platica todos los detalles aquí en Ventaneando. ¿Y saben quién está ya en el foro de Ventaneando? Y en un momento vamos a platicar. Rosana Navarro. ¡Bravo, Rosana Navarro! ¡Brasísima! Divina. Como la habíamos esperado. Ay, sí. Tiene mucho que contarnos porque fue un año complicado. Complicado. Atípico. Pues es que para todos. Para todos. Para ella en particular. Sí, sí, sí. En fin, Pedrito. Pues fíjate que Alex Sintek, yo realmente, yo me acuerdo de sus inicios cuando hacía la televisión de chiquito. Sí, sí, sí. Y de repente, nunca me imaginé, y luego de repente ya lo vi muy famoso con la música. Pero yo nunca me imaginé que le había costado tanto trabajo y tanto esfuerzo porque nadie creía en su talento. ¿De veras? Pues no lo entiendo por qué. Ay, no lo sabía. Y tan talentoso que resultó. Y le costó trabajo, ¿no? Quitarse todo este asunto relacionado con la comedia para que justo lo tomaran en serio. Como cantante y como compositor. Vamos a ver a Alex Sintek. Los inicios dentro de... Alex Sintek comparte con Ventaneando sus inicios dentro de la música. Un camino que no ha sido fácil, pues a pesar de que ya se había dado a conocer en el programa Chiquilladas, la industria musical no creía en su talento. La razón, él mismo nos la cuenta. Mi pasaje por Chiquilladas, que fue de niño actor, fue una casualidad del destino porque yo jugaba a ser niño actor. Pero siempre la música fue mi vocación. Y obviamente cuando salí de Chiquilladas decidí dedicarme de lleno a la música. Y empecé desde abajo porque incluso llegaba a las disqueras y llegaba a los estudios de grabación. Y me decían, pues tú eres comediante, vete de aquí, tú aquí no te necesitamos. No, 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 yo soy músico. No, 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 tú vete a contar chistes con Carlinflas. Y entonces me echaban para afuera. Y me costó mucho trabajo. Tuve que ir ganándome mi derecho de piso desde abajo. Era tan fuerte su vocación que llegó a trabajar sin que le pagaran. Empecé como asistente en estudios de grabación, pues jalando cables, yendo a comprar los refrescos y las botanas para los músicos y los productores a la tiendita, limpiando guitarras y pianos. De hecho trabajé en una tienda de órganos. Y en lugar de pagarme, el dueño me dejaba usar todos los órganos que ahí tenía para poder practicar. Entonces yo le enseñaba y le demostraba los órganos al público que llegaba a los clientes. Y esa era mi paga, porque no tenía teclados en ese entonces. De ahí viene mi nombre Sin Teclados. Y me decían, ahí viene el Sin Teclados. Y ya cuando yo me lancé decidí ponerme Alex Sintec de Sin Teclados. ¿Pero quiénes fueron los primeros que creyeron en su talento? Básicamente fueron tres mis grandes padrinos en la música. Los primeros fueron Kenny Los Eléctricos, quienes me jalaron como tecladista de su grupo. Luego hubo un cantante de balada que se llamaba Oscar Atié y que él decidió que le produjera todo su disco. Cuando yo no había hecho ningún disco de nadie, entonces me dio la primera oportunidad. Y más tarde Sasha Sokol de Timbiriche me grabó canciones. De ahí me empezaron a llamar los Timbiriche, las Pandora, Tatiana, muchos artistas de la época. En una siguiente entrega, Alex revela que su mayor éxito en la vida no es su carrera musical. La masterclass de cómo cumplir un sueño. Sí, de acuerdo. Y librar los escándalos. Pues felicidades. ¿No? Porque no tiene poco. Exactamente. Mira, que le costó estarse también. Hablando de escándalos y de quien tendría que aprender más bien de Alex Sintec, porque es una mujer que empieza en esto de la música, es la modelo, cantante y DJ, Natalia Barulich. ¿Se acuerdan que platicamos con ella? Claro. Pero fíjense que hay una parte que no les habíamos platicado. Esta señora es croata y además de que está tratando de hacer sus pininos en el mundo de los DJs, pues anduvo con el señor Maluma y anduvo con Neymar. De hecho se dice que dejó a Maluma por Neymar y de ahí la canción que escribió. No, a Neymar por Maluma. No, al revés. Anduvo primero con Maluma y luego con Neymar. Y luego... Bueno, sí, exacto. Bueno, el chiste es que hubo un triángulo amoroso entre ellos y por eso la canción de Hawái. El tema es que obviamente a ella la conocemos como la ex de estos dos, no como una cantante. Entonces, ¿qué va a hacer para superar estos escándalos? Porque ya no quiere. Ah, exacto. Ya no quiere que se hable de los romances, oye, pues ¿cómo? Sí, eso es lo más picocito del asunto. Pero déjate el asunto. Y acá la vamos a dejar de relacionar con ese trío que vivió. ¿Qué? ¿No? Pero bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo los va a superar? Aunque admite que la grabación del videoclip Felices los Cuatro, en el que fue contratada como modelo, le cambió la vida, pues fue ahí donde inició su romance con Maluma, Natalia Barulich quiere dejar esta historia atrás. Y ya que este año debutó como cantante y DJ, refrenda que no quiere vivir a la sombra de nadie. Now it's my time. I'm a, I don't want to be in the shadow of anybody. I'm doing this career solista y me encanta. And I have so much drive, so much fire, so much passion. Y revela que empezó a aprender español durante su noviazgo con el colombiano. The past relationship I had, that's when I really started to pick up words and phrases, but I was learning, like, colombian Spanish, and then, like, my best friends are Mexican, so then they were like, what are you saying? Like, what is that? And I was like, I don't know, I'm learning in Colombia. And they're like, no, 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 learn the Mexican Spanish. So now my Spanish is like a mix of Colombian and Mexican. Natalia es de origen norteamericano, aunque de madre cubana y de padre croata. Soy americana, pero mi mamá es de Cuba, y mi papá es de Croacia, más Croacia, y también Alemania, Suiza, Suiza? Sí, Suiza. Sí, no es perfecto, pero yo trato de verdad. Con más tiempo, yo hablo mucho mejor. You know Cuba? Sí, sí, I went to Cuba to visit. I have relatives there. And, wow, it was so incredible. Some of the most beautiful beaches I've ever seen. And just the old-fashioned cars and all the old buildings. And, wow, that was like taking a trip back in time. Y sobre México, donde se le conoce también por su supuesto romance con el futbolista brasileño Neymar, dijo. México is one of my favorite places in the world, and that is the main place that I come and perform. So I love my fans there, I love the Mexican people, I love the food, I love the tequila, I love the mariachis, todo, that is like, I could see myself living there, de verdad, because the hospitality, the warmth, the love of the Mexican people is unlike anywhere in the world. Ay, me encanta estar aquí. Ya nos ganó. Ya nos ganó. Para toda la vida. Lo hace muy bien. Y aparte me cayó bien. Tú puedes sin esos hombres. No, y con esa belleza. Sí. Sí. Guapísimo. Qué barbaridad. Espectacular. Espectacular. De pronto la vida puede ser espectacular, pero la mente nos puede jugar situaciones que nos llevan a depresiones. Y Karina, permanentemente, ¿eh? No, esperemos que no, Patti, pero Karina es un gran ejemplo de cómo de pronto vivió un episodio de depresión, se recuperó y aquí habla de ese suceso. De vuelta. La depresión es un tema que debe tomarse en serio. Karina, la cantante venezolana, quien padeció de esta enfermedad, pide no bajar la guardia, sobre todo en esta época de pandemia. Pero ¿llegó en algún momento a pensar en el suicidio? No sé si eso es una traducción, pero muchas veces he pensado como en desaparecerme, o sea, como sustraerme de la situación. Cuando tú no estás, dejas de sufrir. Cuando tú no estás, te suspendes y ya es que pase lo que tenga que pasar, pero ya yo no voy a sufrir. Esa es la primera solución. Esos son pensamientos recurrentes que sí, que uno ha tenido muy de vez en cuando, pero vamos, lejanos. Sin embargo, sí, uno lo piensa. Y si te quedas atrapado en ese sentimiento, en ese pensamiento, puede que lo llegues a hacer. Es por eso que uno se tiene que estar muy pendiente de eso. Hay que estar siempre pendiente. Para los que sufrimos o hemos sufrido en el pasado, eso es una constante. O sea, no sabemos cuándo podemos recaer como cualquier otra enfermedad. Esto es una enfermedad que tiene su tratamiento, que tiene su cura y que se puede, eso, se puede enfrentar, se puede luchar contra ella. Pero hay que estar muy pendiente y no dejarse atrapar por las circunstancias de afuera. Y recomendó seguir atentos a estas señales. Tú ves que empiezan esos sentimientos de tristeza que son incontrolables, que es una tristeza que no se te quita y que son varios días y que te da como una lloradera o qué sé yo, hay muchas impresiones igual de la tristeza. Tienes que estar pendiente. Tienes que estar pendiente, muy pendiente de ti. Porque el problema casi siempre de la depresión o los que hemos sufrido de depresión es que nos escondemos. Nos escondemos porque uno no quiere estar llorándole a la gente, por supuesto. Uno no quiere ser el pesado, la nube negra del grupo. Pero habemos muchos que hemos pasado por ahí y que estamos dispuestos también a conversar y a compartir ese momento. Y ese momento terrible que es el fatal, el del suicidio, por ejemplo, ese momento se puede evitar. Porque es un momentico nada más. Hay gente que no lleva meses pensando en suicidarse, por ejemplo, sino que les pasa por la cabeza y lo hacen. Ella nos había contado hace poco en otra entrevista que había tenido la pérdida, no me acuerdo si su papá o su mamá. Luego se divorcia. Y luego viene toda la cuestión. El asunto de la niña. Entonces, todos estos sucesos la fueron llevando a un estado tal de que tuvo que luchar para salir. Porque imagínate. Pero qué bien salió, ¿eh? Muy bien, la verdad. Y en este año de la pandemia que ha sido tan difícil, yo creo que no hay persona en el mundo, un ser humano, que no lo haya pasado, aunque sea por unos momentos mal en esta situación. Y J Balvin, este famosísimo cantante, pues también pasó con depresión y demás. Y él nos cuenta. Él que por sí sufre de eso, acuérdate, desde hace muchos años, y ya lo revelo, de hecho nos lo platicó en entrevista, que desde que era muy joven él padeció de depresión. Lo descubrió y se tuvo que tratar y todo. Que además ya tratado, volvió hace poquito al tener un episodio de ansiedad. Y lo que me gusta es que lo dice públicamente justo para que la gente ponga atención en cómo se siente en el momento importante. Que se le quite el tabú. Y se atienda, ¿no? Claro. Es que las enfermedades mentales de pronto son hechas a un lado pensando en que hay que esconderlo. Una famosa cantante celebrará el cierre de este año y la llegada del año con tremendo concierto. Y aquí nos da la exclusiva. Sí, otra vez, dilo, dilo otra vez. Cierre. Juguetón. ¡Qué cosa! ¡Ay, el juguetón! No me emociona tanto. ¿Cómo no? ¡Ay! Tenta que Sésamo forme parte de esta campaña tan bonita porque siento que tienen mucha identificación con los niños. Con los niños. Y a los niños precisamente es en los que tenemos que pensar en estos días porque pues ellos no saben de pandemia, ellos no saben lo que ha sucedido. Y bueno, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Saben cómo donar uno, dos, tres o millones de juguetes? Pues es muy fácil. Yo los invito a que entren a la tienda juguetón.com.mx que seleccionen el juguete que quieran regalar y elijan Periférico Sur 4121 Colonia Fuentes del Pedregal como dirección de envío y así pues llegará el juguete al contenedor. Con tu apoyo lograremos que los Reyes Magos pues repartan millones de regalos. Es bien sencillo, se meten. La verdad es que hay muchas formas de apoyar y si queremos hacerlo... También aquí presencialmente. Y encuentras de todos los precios los juguetes. Sí, de todos. Afortunadamente. Pero bueno, esto contesta... Preparamos esta sección con famosos que nos dicen justamente cómo les fue en el año y qué sienten que les dejó. ¡Uf! Laura Zapata. ¡Y vaya año! Que este año me deja muchos dolores, me deja muchos huecos en el alma, en mi corazón, me deja muchas ausencias, me deja tristeza, me deja soledad, me deja... me deja muchas... muchas cosas nuevas en mi vida, pero también a cambio de eso, me deja mucha introspección, me deja mucho encuentro conmigo misma, me deja mucho conocimiento de esa Laura que yo no sabía que era en esa parte del dolor, en esa parte de la tristeza, tan seguida, tan continua, tan sin forma de controlarla o de dominarla, ¿no? Entonces, obviamente como todos, me he echado un clavado en las cosas de mi casa y me he dado cuenta que hay muchas cosas, valor, y que al final ni las necesitas, ¿no? O sea, de repente dices, ok, tengo 300 pares de zapatos o 100 pares de zapatos, se ando en chanquias. Es un cambio en los valores, sobre todo de las cosas materiales, ¿no? He perdido a muchos entrañables, queridos amigos míos, o sea, la pandemia me ha golpeado en la parte emocional porque se ha llevado a mucha gente muy, muy, muy querida. Pues sí, cada quien hemos vivido este año muy diferente. Diferente, ciertamente. En mi caso, todos los días, agradezco todo. Así es. Agradezco a mi familia, agradezco a mis padres, agradezco mi trabajo, agradezco a las personas que están cerca de mí porque, pues sí, nos movió el tapete, pero tenemos mucho más que agradecer todo. Y apreciar más lo que tenemos. Sí, y tienes razón en algo, Pati, quizá cuando empezamos a hacer una lista de agradezco por esto, por esto, lo bueno se convierte en más que lo malo. Claro, por supuesto. Si no, imagínate. Un texto muy bonito durante el año que surgió ahí en redes que decía, en el año de la enfermedad estoy sano, en el año de la pérdida sigo vivo, tengo trabajo, y tantas cosas, ¿no? Sí, es cierto. Como lo que hace Paloma Jiménez, la hija de José Alfredo. Fíjate que esta historia es muy bonita porque la hija de José Alfredo nos compartió, Pati, y lo platicábamos el día que la buscamos, el cuadernillo donde él apuntaba las letras. No, pues es un tesoro. las películas que hacía y cuánto le pagaban, pues para nosotros fue un hallazgo, yo me maravillé, le dije a Pati, esta nota hay que hacerla. Sí, es una nota muy bonita. Es muy bonita porque además nos cuenta el origen de algunas de las canciones más emblemáticas de la historia. Nada menos que de José Alfredo Jiménez. ¿Quién no quisiera penetrar en el mundo interior de un compositor como José Alfredo Jiménez? Palpar los resortes emocionales que lo llevaron a componer las decenas de letras que han servido de fondo musical a varias generaciones. Su hija Paloma Jiménez Galvez nos hace el milagro o por lo menos nos abre la puerta para asomarnos un poco a algunos de los entretelones de sus temas más emblemáticos empezando por el cuaderno en donde los escribió. Justamente yo tengo conmigo un cuaderno que quiero mucho que es su cuaderno bitácora que él empezó a hacer desde muy joven y que aquí conservamos algunas de las canciones pues sobre todo las primeras que escribió este cuaderno bitácora que es muy lindo porque tiene apenas son treinta y tantas canciones las que llegó a escribir pero al comprar un cuaderno de este tamaño es como pensar que él iba a seguir haciendo las cosas con este mismo sistema y yo quería platicarle sobre todo de bueno, ella que todos conocemos que es un himno al amor al desamor y que es muy desgarradora. Esta canción la escribió cuando sufrió el gran desengaño de su novia que aparentemente pues le daba el sí a él y le daba el sí a otro pretendiente que tenía quizá no es que fueran novios formales simplemente le estaba enamorado de ella y ella accedía un poco pero no eran novios formales hasta que finalmente se decidió por casarse con el otro muchacho y entonces él escribe a ella. La anécdota pues sí, es triste pero todos la conocen y ella la escribió exactamente en 1950 y aquí lo podemos constatar. Después al poco tiempo es cuando conoce a mi madre y entonces ya se hacen novios y en 52 se casan. El cuaderno contiene además de las letras de sus canciones anotaciones sobre películas y el pago que recibía por estas. Pero aquí tenemos el testimonio de su puño y letra inclusive es muy curioso cómo ponía películas y entonces sale en la película el Gavilán Pollero y esta era una producción de Mary Brooks y le pagaron 500 pesos. Luego El Tigre del Bajío producción de Luis Manrique también le pagaron 500 pesos. Y acá pone que la grabaron Jorge Negrete para RCA Víctor Pedro Infante para Pirlas Miguel Ácedes Mejía para RCA y él para Columbia. En la siguiente entrega la hija de José Alfredo revela la verdadera historia de Caminos de Guanajuato derribando el mito de que fue inspirada por un amor. Esas historias son maravillosas. Maravillosas. Pero dígate también volvemos yo siento que volvemos a lo mismo un talento como el de José Alfredo y se murió tan joven también. Pero mil canciones dejó. Pues imagínate podría haber hecho tres mil. Pero con esas tenemos. Pues sí tenemos pero pues qué falta. qué hombre tan ordenado qué bonita letra. La disciplina. Saben que me encanta que además esta parte de pasar todo a un cuaderno y ahí así la historia. Me encanta, me encanta. En el museo. Felicidades por la nota. Tienes un museo. Tienes un museo. Es un dolores. No, ese lo tiene la hija. Podría estar en el museo. No, yo también no. Es una pieza que no se debe de soltar nunca. Nunca. Es un incunable digamos. Exacto. Exactamente. Gracias Paloma. Un personaje importante de la televisión es Rosita Pelayo. Por años la hemos visto en cosas de la televisión. Y último, que por cierto, fíjense que me invitó a un programa de radio que ella tiene por internet. Yo le dije que lo haríamos el año que viene porque en este momento pues no voy a ningún lado prácticamente. Entonces, bueno, pues se lo agradezco y el año que entra seguramente iré a su programa de radio. Pero tenemos, nos abre el álbum de su historia y nos lo enseña. Yo me acuerdo de su papá, de las películas en blanco y negro de su papá. Te estaban hablando, Pedro. Ay, pues ni modo. Hay que voltear el teléfono. Ay, de veras, qué cosa. Era para felicitarme por este día. Bueno, vámonos con Rosita Pelayo. Eléctrico. Dicen que recordar es volver a vivir y Rosita Pelayo abrió su álbum familiar para compartir con Ventaneando tan solo cinco imágenes de su vida que hoy significan grandes memorias. La primera de ellas en brazos de su padre, el legendario Luis Manuel Pelayo. La fotografía que te tengo en la mano es esta. Cuando era un bebé y mi Pelayito me cargó, mi papá, aquí me tiene, yo quizá que le grité porque tengo la boca abierta porque le gritaba algo horrible. No sé qué le decían. Y para compartir la nostalgia por tiempos yaídos, hasta descolgó de las paredes de su casa estas imágenes. Esta foto es cuando hice la niña del coro que se llama A Coro Zain que se hizo en el año 80 y fue realmente una época maravillosa para mí porque en esa época pues yo estaba de bailarina. También otro tiempo que la pasé muy bien y muy feliz fue en Cachún. Cachún, Cachún, Rafa. Y ya bueno, pasó con todos mis compañeros muy felices y muy contentos y fue una época verdaderamente padrísima, maravillosa. Seis años, seis años de programas. Este monólogo que hice que se llama No soy lo que soñé que fue una época muy padre porque bueno, traté de hacer mi monólogo con yo solita y no gané dinero. Veo una experiencia padrísima, la verdad. Y bueno, otra cosa que me tiene también muy lindos recuerdos es este. La fea más bella que estuvimos con Angelica Vale, Camil y aquí estamos nada más las feas. Entonces estamos en el grupo de las feas que era Cruz María Aguilar, Flores Aguirre, Raquel Garza, Niurka, Ay, la pelangocha. No, la pasamos padrísimo. Esa época fue un año y cuatro meses que hicimos novela. Lo dicho, recordar es volver a vivir y gozar. Sí. Y mira nada más quién llegó. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bienvenida! Es que traigo falda así de lápiz, no puedo caminar tan rápido. ¡Tras la pausa! Pase usted, señorita. María Conchita Alonso truena en contra de empresarios y productores, pero porque está tan enojada. Mi querida Rosana Najera, qué bueno que estás aquí. ¿Hace cuánto que no venías, caray? Yo casi me pongo a llorar. ¿Tres años? Pues yo creo que eso menos. O más, sí. Yo creo que como cuatro. ¡Wow! De verdad me pasó, ¿eh? Iba yo entrando a Azteca y se me hizo nula larga y entonces yo como ítí mi casa. ¿Cuál fue? Todo cambiado además. Muy, muy. O sea, ya ni el estacionamiento era el mismo que yo. No, ya no. Oye, ¿cuál fue la última telenovela que hiciste aquí? Tanto Amor. Tanto Amor, sí. Sí, con Melisa Barrera. Sí. Preciosa, es cierto. Melisa que ya anda volando por allá. ¿Qué tal? Que ya está en Hollywood. Bueno, pero es que es una talentosa, hermosa, todo tiene para hacerlo. Y cada quien encuentra un camino a final de cuentas. Totalmente. Y tú te dedicaste a viajar muchísimo. Ya sé. Ay, es que esta pandemia no me deja seguir mi camino. Pero ya volverás. Sí, la verdad es que sí, sí, me dediqué a viajar. Fue otra de mis grandes pasiones. Y dije, bueno, le voy a dar un tatito sabático a la parte de Rosana Actriz. Sí. Y bueno, pues ahorita ya la pandemia nos está dando el sabático a todos como obligación. 100%. Sí. Pero fueron, yo creo que unos años muy importantes para la verdad. La verdad es que sí. Sí, y no, ¿qué fue? Más o menos como dos años de que hice la última novela ahora. Y me dediqué a viajar para lo de mi canal. Y además también me dediqué como a viajar para adentro. Y eso también está bueno a darle tiempo a lo que estaba yo, a mi relación que tenía en ese momento. Y no me arrepiento. Creo que a veces hace falta parar tantito el carro para darte cuenta dónde estás parada. Pero te estacionaste en Madrid. Sí. ¿Qué querías hacer? Pues en realidad mi sueño era como estar un par de años viviendo allá, caminando, gozando, grabando también, grabando para el canal de viaje. Y pues tocar puertas si es que se podía hacer algo por allá como actriz. Me hubiera encantado. Estaba yo estudiando. En realidad es que llegué directamente a estudiar. Estaba en un lugar que se llama Sarte, que es increíble porque las clases los dan los directores que hacen series allá. Entonces dije, bueno, igual en una de esas. Pero pues nada, nos cortaron hasta el curso y todo con lo de la pandemia. Bueno, pues ya ves Manolo Caro el exitazo que ha tenido haciendo esta serie española. Pero brutal. Maravilloso. Y ahora está preparando una nueva. Otra cosa está preparando. La primera musical para Netflix que se va a hacer en España. Sí, se ve que es una locura. Oye, Rosana, ¿y quieres seguirle dando pausa a la actuación? No. Ahorita que entré a Azteca, ahorita que entré, me acordé. Quiero trabajar. Te lo juro. Ahorita que entré, dije, ¿qué? Ya me acordé la plenitud que yo sentía cada vez que venía y que entraba yo a un foro. Quiero regresar. Sí, sin duda. Lo que pasa es que cuando me fui a Madrid el año pasado, dejé todo. Entonces creo que tengo que volver a retomar todo. Tengo que buscar manager porque hasta al manager le dije, gracias, me voy a ir un tiempo. No tiene caso que esté acá. Entonces creo que sí, voy a empezar enero haciendo casting si es que salen y con muchas ganas de regresar a la actriciada. ¿Qué pasó? Vamos a hacer el recuento de los daños porque nos quedamos en que tus cosas se quedaron, regresaron. ¿En qué paró? Le decía que estábamos tan inquietos por ella. Háblele y háblele qué pasó. Es que este año, de verdad que si a mí me hubieran dicho lo que iba a hacer este año para mí, les hubiera dicho, ay, ¿cómo crees? Es imposible tanto en un solo año. Pues sí, esperábamos, me fui dos veces al aeropuerto con maleta, no me dejaron subir hasta que pues ya Dani, el dueño del departamento, me dijo, Ros, yo estoy feliz de que estés aquí, pero le habíamos dicho que eran seis meses y necesito utilizar el departamento. Entonces una amiga me hizo el favor de sacar las cosas, meterlas en una bodega y allá siguen. Pues sí, estamos pagando bodega, las cosas están allá. Hoy que quería buscar un abriguito para venir, me acordé que todas mis cosas de frío están allá, no tengo nada. Pero las tiendas están abiertas, Rosana. Exactamente. Mejor. Qué buen pretexto, ¿verdad? Pues sí. Así no me siento tan mal y pues sí, en realidad es que pues ya nos quedamos acá y luego dentro de que estábamos esperando a que la pandemia terminara, pues lo que terminaron fueron otras cosas, entonces mi vida cambió completamente. Pero a lo mejor también es un momento, Ros, como de reacomodar todo lo que estaba pasando en tu vida. De verdad es que creo que he tomado esta frase y han de decir, ay, qué aburrida, es que todo es perfecto, pero es que ya si no lo tomo así me aviento un puente. Entonces creo que realmente todo es perfecto y tal vez si hubiéramos regresado a España las cosas no hubieran sucedido como están sucediendo y tenían que ser así, o sea, porque así tenía que ser. Oye, Ros, pero estabas en una relación muy plena, con muchos planes, construyendo la casa, construyendo la vida, ¿se puede saber qué pasó? Moni, te juro que se los diría, se los juro que se los diría, es más, quien lo sepa que me lo diga porque yo no acabo de entender. Pues qué tonto eres, Cris. Pues mira, yo sí tengo la oportunidad de conocerlo, es un tipazo, la verdad, es un tipazo, es un tipazo, muy talentoso fotógrafo, algo pasa con los hombres en esta vida. Con algunos, con algunos. Totalmente de acuerdo contigo, no todos. Algo pasa, algo pasa. Sí, no sé, no sé, en realidad es que si me preguntan a grandes rasgos, podría yo decir que tal vez la diferencia de edad hace que veamos la vida desde un punto de madurez totalmente diferente y pues eso no es ni su culpa ni la mía. ¿Él es más joven? Sí, mucho, yo mucho, sí. No sé, no ves que tú eres más, ni otra caña divina. Es nueve años más, chico. Ay, no es tanto. Yo sentío que era una, bueno, ahorita ya siento que es una vida. Es que hacen cosas muy raras cuando están más chiquitas. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, disfrutaste. Disfruté muchísimo. Lo gozaste. Fueron sin duda cinco años que los, si me regresas. ¿No es cinco años? Cinco años. No bueno. Si me regresas el tiempo los volvería a vivir porque me hizo inmensamente feliz, se lo voy a agradecer toda la vida y pues ya, se acabó y ¿qué hacemos? Así que... Pero estás espectacular de guapa. como te quiero. Gracias, gracias. Ay, terminaron en buen plan. No vayas a llorar, ¿eh? No, no, pero es que mira, quiero saber todo. La verdad, la verdad es que por mi paz mental y emocional Sí, claro. Decidí poner como... ahorita... Lo que se dice es bloquearlo, básicamente. No, pues sí, si no, no es fácil. Es que creo que es más fácil cuando no hay comunicación poder pasar el proceso, como dijera mi terapeuta, cruzar el desierto y ya cuando lo cruzas seguramente lo veré con mucho cariño el día de mañana, pero ahorita... Rosana, nos compartiste hace un tiempo una historia de tu maternidad que buscaste por mucho tiempo, y hubo muchos contratiempos con eso y lo padeciste. ¿Tuvo que ver también eso? No, qué bueno que me lo preguntas porque además había salido como una publicación que yo casi que como la madre de Teresa de Calcuta por buena persona lo había dejado para que él pudiera ser padre. No, no soy tan buena porque no lo hubiera yo dejado porque estaba yo muy feliz. Que quede claro. Que quede claro. No, en realidad es que sí, o sea, decidimos ya no seguir intentando por unas cuestiones físicas que era un poco complicado, pero además lo platiqué con él, le dije, si quieres, lo podemos seguir intentando y él fue el que dijo, no, o sea, creo que así estamos bien, estamos felices, decidimos pues no ser padres y yo estoy bien con la idea de que la vida decidió que no, porque también uno no es que lo decida tanto, la vida te pone lo que tienes que tener. Y en este momento, sobre ese tema, ¿cómo te sientes? Mira, ¿sabes qué, Patti? Me sirvió muchísimo el poder platicarlo, como que antes cualquier cosa que me entrevistaban o me preguntaban, yo decía, es que qué digo, que sí o que no puedo, ¿cómo les explico que ya no voy a ser mamá? Pero bueno, también llega una edad en que dices, pues mija, ya no vas a ser mamá también, por más que no los quieras explicar. No biológicamente. Bueno, exactamente, se puede ser mamá de muchas maneras, pero me siento bien, me siento tranquila, yo pensé que ahora que terminé mi relación, dije, a ver si no me va a pegar el no haber sido mamá y ya me quedé sola y no es cierto, creo que al contrario, que agradezco, ahora que se terminan las relaciones, digo, bueno, por lo menos soy yo y la que tiene que pasar al desierto soy yo y estoy bien con la idea de no ser mamá, siento que hay muchas maneras de ser mamá en esta vida y seguramente la buscaré en algún momento, pero estoy bien. Sí, nunca digo que no, no lo sé, pero creo que sí. Sí, y a la adonción quizás, ¿no? La verdad, la verdad es que sí, sí puede ser, creo que hay mucho amor acá adentro que quiero dar, entonces... pues dáselos a los hombres. Ay, también, obvio, pero de mi... obvio, de mi... Acabo de pasar el desierto, me voy a apurar, me voy a pasar el desierto, acabo de cruzar el desierto. Yo te llevo la... yo te acompaño, amiga, te llevo la... me voy a apurar y ya les cuento. yo tengo camellos, pues... Acompañamos, ¿no? ¿Qué dices? Sí, podríamos decir las tres en el desierto, a ver. La verdad, yo no me cierro las puertas al amor, no es que ahora lo busque, porque la verdad es que estoy muy bien sola y creo que está bonito también pasar estos procesos, pero el día de mañana, el siguiente año y cuando la vida lo decida, por supuesto. Claro. Yo he sido muy feliz en mis relaciones y si tiene que venir una más, estoy dispuesta a mi vida. Además eres una buena persona y vas a encontrar otra buena persona. Y tienes una edad perfecta. Y amante de los animales que hasta con nosotros. Eso es fácil. De los perros, de los gatos. Sí, de todos, de todos, todos. Bueno, sí, así se ha notado. Tiene una mascota maravillosa. Ya saquen el tequila. Tiene una mascota maravillosa, es que Pedrito me hace cara, pero tiene una mascota hermosísima. Rosy. Bueno, mi bebé, mi bebé que lleva yo 15 años con ella, mi perrita, murió hace poquito, pero ahora ya tengo una gatita. Fíjate nomás, qué rápido cambian los perros. A los perros por los gatos. Es la vida. Constante cambio. Es que sí debemos de ser, Pedro. Pues sí, uno se estaciona, pero otras no. La vida se va muy rápido, Pedrito. Entonces creo que hay que disfrutarla, agradecer, dar el tiempo del proceso, luto, respeto, como se le pueda llamar, y después a seguir disfrutando la vida. A seguirle. ¿Tu familia cómo está? Porque te fuiste cuando te contagiaste de COVID con ellos, ¿no? No, 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 ellos querían, me fui después, ellos querían venir, les dije, no, no hay manera, ni mi papá, ni mi mamá, les dije, se los llego a pegar y no me lo voy a perdonar nunca, pero cuando ya me salieron negativos, me fui para allá con ellos un tiempo, están felices, pues ya sabes, apapachando, porque se les olvida que ya tengo 40 y tantos. Pero ibas a un trabajo, a un trabajo de actriz, cuando te enteraste. me iba yo a hacer un programa, un piloto para un programa de viaje, precisamente. Y Paul, no sabes, la cara se me caía con el productor, porque me entregaron los resultados, yo me sentía perfecta, me los entregaron, cuando iba yo casi llegando al aeropuerto. No. Entonces yo con maleta y todo, la tercera vez que me regresan del aeropuerto, y le digo al productor, y yo, perdóname, no sé qué decir, te me acaba de llegar esto, y me dijo el doctor que los hicieron dos veces, porque sabía que me iba de viaje. Entonces no hay como que sea un falso. Un falso positivo. Ya estaba cantado que no debías viajar. ¿Verdad? Sí. Por alguna razón. Porque haber dicho ya, le digo, que la vida me dijo, para, no me importa que a ti te guste viajar, tienes que parar. Pero bueno, yo espero que en el siguiente año me dejen viajar mucho, o no, que esté yo adentro de un foro y que ya no pueda yo viajar, pero porque estoy trabajando. Y también la conducción te gusta. Has hecho conducción también, ¿no? Sí, sí, me encanta. También te gusta esa parte. Sí, aquí hice Pocard de Reinas. Sí, claro. Sí. Ah, claro. Con la inolvidable Magda Rodríguez. Con Magda, sí. Con Magdita me tocó hacer, hacer este Pocard de Reinas. Luego nos fuimos a las Olimpiadas. ¿Ah, sí? ¿A China? No, no, sí. Sí, la conducción, la conducción me encanta. Sí. También por ellas. No, sea como sea, yo ya vi que aquí yo me siento como pez en el agua, entonces yo espero que pronto estar otra vez. Así será. Sí, sí, sí. Así será. Y aquí estamos tus amigos. Ajá, y Pedrito. Oye. Y te vamos a acompañar en el desierto. ¿Ya? ¿Ah, sí es cierto? Vamos. ¿Saben que esto iba a ser un combo? Vamos a estar con ellos. ¿Qué es eso? Claro, claro. Te digo que yo ya los tengo aquí afuera de ellos. Yo me llevo las bebidas, el agua y así. Lo vamos a cruzar muy rápido y muy bien de la mejor manera. Tú y yo las esperamos al otro lado. ¿Por supuesto? No, ¿saben lo que hacemos tú y yo? En el oasis. No, les preparamos unas tortas. ¡Ah, chiquitos! Unos baguetitos. Sí, una canasta de frutas. Claro, claro, un peso. Claro, claro, Rosana. Sí, vamos a llegar con la hambre. Con mucha hambre. Exactamente. Rosana, qué bueno que estás aquí. Y Pati querida, gracias. Me hacen muy feliz. Gracias, gracias por invitarme. Gracias. Me encanta estar con ustedes siempre y espero pronto platicarles de un nuevo proyecto. Por supuesto. Seguramente que sí. ¿Sí, Pinter? ¿Saben ustedes cómo donar uno, dos o tres millones de juguetes? Y es muy, muy fácil. Entra a tiendajuguetón.com.mx, selecciona el juguete que quieras regalar y elige Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal como dirección de envío. Y así llegará tu juguete al contenedor y con tu apoyo. Lograremos que los Reyes Magos repartan millones de regalos que a esos niños los van a ser muy felices. Exacto. Estamos a siete días de que se entreguen. Así es. Claro. A nada, déjese rápido. Ya, nada. Un día. Exacto. Un día. Y precisamente de ese tema nos habla Enrique Guzmán, de este balance que hacen algunos famosos como él y sobre todo en un año en el que, por ejemplo, a Enrique Guzmán que le tocó enfrentarse a la tecnología, a las nuevas maneras de compartir su música en streaming. Fue el primero que dio el canción en streaming. Y todo lo hizo muy bien y esto nos platica. El año 2020 es un año que odio y que prefiero desaparecerlo de mi vida. Este año que viene vuelvo a cantar, vuelvo a cumplir 77 años porque este no vale. Yo la pasé muy mal, la pasé muy delicadamente. He aprendido a tener paciencia. Paciencia. A observar las cosas de otra manera. A cuidar más la naturaleza. A fijarme que lo que hace uno, el detalle que hagas, hace daño y lastima las cosas que se hacen dejan huella. Es importante que todos estemos pendientes de eso siempre. No tengo ninguna paciencia para esperar a que mañana pase. No, lo quiero hacer hoy. Siempre lo he, siempre he sido así. Es una, es una reacción que he hecho siempre. Quiero que las cosas se resuelvan inmediatamente y no siempre se puede. El ser sano es uno de los privilegios más grandes que tiene el ser humano. Qué fuerte. Qué bien dijo, sí. Muy bien, muy bien. Regresemos con Paloma. Sí, Paloma Jiménez. Porque en esta oportunidad nos cuenta acerca del origen de una de las canciones más emblemáticas también y en este caso es el rey que todo el mundo pensaría que le escribió en un momento de plenitud y resulta que no. En un momento de casi muerte. ¿Quién iba a decir que el rey, uno de los temas más icónicos del inmortal José Alfredo Jiménez, fue escrito cuando él creía estar en la antesala de la muerte como una especie de testamento? Así lo relata su hija Paloma Jiménez al recordar que en aquellos días su padre ya estaba consciente de que la cirrosis podía acabar con su vida. El rey es una de las últimas canciones y por un lado yo creo que es una especie de testamento. El rey la escribió cuando él ya sabía que estaba muy enfermo. Entonces, él empieza diciendo yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. Él sabía que estaba afuera de ese mundo del que ya tenía que irse tomando su distancia. Es como esa conclusión de, bueno, pues sí, estoy afuera, pero ya les dejo aquí toda esta obra. Del cancionero de su padre, Paloma también recuerda que Cuatro Caminos fue la canción con la que su padre se le declaró a su mamá. Y dice, cuatro caminos en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, porque claro, mi padre empezó a contarle a mi mamá todos los problemas que tenía con su novia Cristina. Y poco a poco se fueron enamorando y entonces dice, dime Paloma por cuál me voy. Entonces ya fue como su declaración y a partir de ese momento se hicieron novios. Y como la musa que su mujer fue para él, José Alfredo le dedicó también Paloma querida, entre muchos otros temas como Llegando a ti, Corazón, Corazón y Serenata sin Luna. Le regaló Paloma querida entonces en lugar de comprarle un regalo porque no tenía dinero le llevó la canción como Serenata con el trío y se la regaló en un papel y al cabo de unos meses la escuchó Jorge Negrete en una cena que estaban cantando y se la pidió a mi papá entonces le dijo es que esa sí se la tienes que pedir a Paloma porque se la regalé y es de ella en la siguiente entrega la verdadera historia de caminos de Guanajuato y cuál es el suceso que llevó a José Alfredo Jiménez a escribirla por cierto hablando de música Margarita la diosa de la cumbia les tengo que dar un recado que me pidió que ella toda la pandemia ha visto todos los días sin falta de ventanera ah pues que bueno a Samien Jazmín Jani mi hermana igual Octavio mi hermano así que saludos a todos y la invitación de Margarita porque mañana tiene un concierto si vía este streaming pero va a ser en vivo para recibir el 2021 porque ella dijo yo no me quedo sin recibir con el público ah que bueno en vivo si bien este año la celebración de la llegada del 2021 será diferente Margarita la diosa de la cumbia no perderá la oportunidad de ponernos a bailar lo vamos a hacer completamente en vivo vamos a transmitir para que nos sintamos cerca todos para mi va a ser un poco difícil no tener el público en frente pero me lo voy a imaginar estamos despidiendo un año que nos ha dejado muchas cosas buenas para la cantante como muchos de nosotros el 2020 deja innumerables lecciones entre ellas el valor de la salud y la convivencia con la familia que mis hijos pues cumplan sus deseos porque es lo que más quiere uno como mamá que los hijos cumplan los deseos que tienen en la vida y que les vaya muy bien ojalá a mi hijo le vaya muy bien su música y a mi hija en su carrera también que le vaya muy bien eso incluye pareja eso incluye qué planes si hubiera pareja eso que tratan escaso en esta vida creo que somos muchas en la lista muchas pues lo sé yo sí quisiera a mí me encantaría tener una pareja y me encantaría envejecer con alguien una personalidad tan fuerte ¿crees que tiene que ver con ellos o contigo? yo creo que de pronto a los hombres no sé les da un poco de miedo una mujer que es que ha sido tan independiente creo que les da miedo a las mujeres independientes y nos gusta la exclusividad por muchas cosas señores por favor no se quieren comprometer como si fuera horrible cuántos papeles firma uno en la vida y se compromete además Margarita espera que el año venidero llegue con trabajo y nuevos proyectos discográficos nada como como recibir contentos el próximo año y será contigo Margarita muchas gracias Mónica igual dame un saludo y un beso a todos allá en el estudio a todos a todos me encanta su programa lo veo diario diario acuérdate que yo estoy ahí mirándolos todos los días los veo todos los días ahora este año imagínate ocho meses todos los días viéndolo gracias Margarita que linda que simpática Margarita un año nuevo lo pasamos con él varios años cantó y bailó claro ella nos cantó bailó y todo mañana puestas ay Pedrito fíjate que María Conchita Alonso espero que ya se haya mandado surcir sus medias ay Pedro ay bueno una vez es que ella llegó aquí con el talón de polvorón y pues y la media y luego de que hicimos eso ella se fue a hacer un tratamiento solo porque todavía has dicho pues es que siendo una mujer mujerón de toda la vida desde que era muy chavita que la hemos estado siguiendo no Margarita bueno no María Conchita oh María Conchita Pedro que es fin de año el ejercicio te murió pero vámonos con María Conchita Alonso de mal humor María Conchita Alonso se suma a las voces que han criticado la lírica del reggaetón por considerar inapropiado su lenguaje es vergonzoso sobre todo por la letra o sea tú no puedes meter a los niños tiene derecho de escribir lo que le dé su gana pero entonces tiene que haber una restricción para que esos niños no vean esas canciones diciendo te la voy a por aquí y por donde hace y no sé qué cosa la venezolana no pudo dejar de recordar cuando ella vivió la censura no solo es a su música sino también hacia su nombre por significar algo sexual en Argentina me llegaron a censurar bueno este y es que llegaste tú porque decían que hay una toma donde yo estoy en la cama sola donde mi mano acostaba en la cama agarra la otra mano ¿no? entonces que ay yo estaba agarrándome la mano con otra mujer ok imagínate tú hoy en día luego en Argentina ellos querían que me quitara mi nombre o sea ellos querían que yo fuese solo María Alonso porque Conchita en Argentina significa pues el órgano de la mujer por cierto que María Conchita no da crédito que el talento y la trayectoria no sean suficientes hoy en día para lograr un contrato pues productores y empresarios prefieren a alguien que sea popular en redes sociales aunque no tengan méritos artísticos que una compañía no te contrate porque no tengas millones de seguidores eso me parece muy triste como una persona que no es nadie va a tener tres millones de seguidores sin ser nadie te han dejado de contratar justamente por eso a mí que yo sepa este sí puede que hace un año de estar conversando que esto que lo otro este ah no no porque en ese entonces tenía creo que era 100 mil seguidores o 110 mil seguidores por ahí ay María Conchita tiene un punto tiene toda la razón un puntazo tiene toda la razón la gente ahora mide su popularidad su fama su éxito por los seguidores ¿cuántos? sabrá Dios quiénes son pero los compran obviamente exacto pero ya hoy por hoy ya todas esas aplicaciones y demás ya se los bajan ya 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 que haya rigor y control exacto bien hecho ay Peter ¿de qué nos estás hablando? lo que nos desacortamos ay 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 se escuchó nada más que dijiste de las pompis de alguien ay bueno pero mira así tal cual así de bien exacto ahora queremos el nuevo no oye hablando de el nuevo lo que pasa es que Lorena de la Garza hace confesiones muy fuertes porque creo que a muchas mujeres nos ha pasado y me incluyo en la lista que de pronto no encuentras el amor y dices bueno pues vamos a buscar en las aplicaciones es peligroso es peligroso delicadísimo es muy delicado es delicado aunque puedes tener precauciones para conocer a una persona te invitas a alguien más un chaperón o algo para que no vaya sola bueno si acompañadita ves esa voy no sola esto le pasó Lorena de la Garza guarda celosamente su vida privada sin embargo hoy decidió confesarse conventaneando y revelar su anhelo de encontrar una pareja estable una búsqueda que por cierto le costó serios descalabros cuando quiso hacerlo a través de ciertas aplicaciones digitales conocí a gente muy loca conocí a gente muy loca o conocí a gente que ponía una foto en su perfil y eran otros en persona o conocí a gente que se mostraba bien de la primera cita pero resultaba que estaban casados y tenían dobles vidas lo que pasa es que yo soy muy buena esto que entonces pues me ponía a checarlos los encontraba y decía pero como pero casados y con familia me tocó hacia pasto o gente muy loca y es una cosa muy nefasta a mí no me ha ido bien para nada Lorena confiesa que se enfocó tanto en su vida profesional que dejó su vida personal de lado fue un sacrificio muy bonito pero hubo un momento no sé si te pasó a ti que no te diste cuenta que pasó el tiempo o sea cuando te diste cuenta volteaste atrás y dijiste ¿cómo? ¿pasaron 30 años? ¿en qué momento? y ahí es donde dices creo que perdí tiempo de vida no en lo profesional porque pues buscamos y picamos piedra en muchos ámbitos para tratar de tener una posición en el medio artístico y lograr un sueño pero también esta otra parte pues no se vio bien alimentada por estar trabajando por buscar los proyectos por estar en los castings por estar presente entonces si efectivamente creo que es una carrera que tiene este nivel de absorberte y de pronto dices y mi vida personal que tengo muchas ganas de enamorarme tengo muchas ganas de vivir algo lindo con alguien y quiero ya cimentar mi vida no desde ahorita tengo tiempo ya queriéndolo hacer pero por circunstancias de vida no se ha dado pero llegará y aunque le hubiera encantado poder ser madre no descarta adoptar un bebé pues me hubiera encantado este creo que ya estoy fuera de edad pero por qué no la posibilidad en algún momento de adoptar sería muy padre de pronto es complicado pues porque hay muchos este procesos para llegar a la adopción ¿no? pero si llegado el momento de su edad pues estaría increíble este poder adoptar a un bebé ¿no? a un niño seguramente pronto encontrará el amor que la haga más feliz el amor me llegará algún día y en algún lugar y en algún lugar ¿y qué sigues haciendo ejercicio? no era un columpio porque es el columpio se columpiaba en el amor oye yo estoy lleno en una mecedora yo también yo me imaginé haciendo ejercicio a Peter ese rato pues hemos llegado al final del programa el día de hoy mañana tenemos una cita bien interesante no es la cena oye pero con calzones rojos, amarillos, verdes y de todos los colores o sin calzones sin calzones pareciéndonos divertidos de arco iris bye bye ¿sabes que nunca dejamos de pensar en ti? el ventaneo nunca termina suscríbete a nuestro canal de YouTube ahí encontrarás nuestros programas del día completitos notas del día y contenido especial para ti no puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos dale like suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera muah 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 no puedes dejar